¿Cómo estamos? Soy tu chef Juan Carlos Gutiérrez, esto es Noche con Sabor, el mejor show de cocina en las noches de todo Nicaragua, solo aquí por Vox TV. Hoy tenemos un super programa, estamos en los días del pescadito, ya estamos, entramos, yo digo que estamos casi en febrero o en febrero, ya prácticamente estamos en verano, ya estamos en Semana Santa, me siento enganchado, coño. Pues entonces vamos a hacer una curvinita, deliciosa, suave, exquisita, encantadora, divina, divina. Y tenemos a una invitada especial, una mujer, una doctora en todo sentido de la palabra, glamurosa, linda, inteligente, que nos va a dar unos consejos fantásticos para sentirnos mejor, para vernos mejor, para estar en ambiente. Es una doctora bella que estamos siempre encantados de tenerla aquí, Alba Róniga, por favor. Pase, 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 no tengan miedo. Soy real, no soy de mentiras, soy real, soy real. Dice, qué lindo el chef. Sí, 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 no hay duda de eso. Se mira mejor uno en persona. Por supuesto. Esta es la segunda vez que yo estoy disfrutando de su presencia. Yo estoy encantadísimo, por favor, doctora. Ay, gracias, muy amable. Es increíble, increíble la aceptación que tienen programas como el suyo, por lo cual decidimos tenerla acá otra vez. Ya sabes que esta es su casa. Y nada, hablar un poquito de lo que pasa, de sentimientos, de la mujer, de la belleza, de todo. Pero, primero, necesitamos entonarnos en lo que es la comida. Claro. Vamos a hacer una curvinita, ¿les parece? ¿les gusta? Me parece exquisito, ¿verdad? Afrodisíaco, semana santa, calor, pescadito, romance. No sé por qué, pero así me escribió mi receta. Pescadito, romance, yo no la entendí. Bueno, seguro. Pero tal vez en casa entienden. Seguro. Entonces, por favor, anoten la recetica para que empecemos a trabajar y a platicar con la doctora. Tómenle fotos, anótela, pero... Por favor, que no se le olvide. La escuela. ¿Verdad que sí, doctora? Totalmente. Estamos aquí con la doctora. Yo estoy pelando los ajitos, doctora. Estoy pelando los ajitos. Espero hayan anotado, espero hayan anotado una receta súper facilísima, salvajada, digo yo como siempre. Me encanta tenerla aquí, doctora, un tema que quiero yo comentarle, platicarle, ya los chavalos en la escuela. Yo no estaba de acuerdo que volvieran a clase. Siento que todavía hay pandemia. Es que todavía hay gente muriendo y estamos muy confiados. Estamos demasiado confiados. Pues a veces la vida tiene que seguir, no podemos tener una burbuja, pero pienso que si podemos evitar cosas, la evitamos. Ok. Doctora, tal vez usted me aconseja, esta pregunta no estaba planeada, pero soy usted una mujer tan espontánea, tan inteligente, tan preparada. Qué bello. Este papá, ¿cómo le podría decir asimilar el temor a que los niños vayan a clase? ¿Y qué está pasando? Que el niño vuelve de la escuela. De vez de irte afuera, bañate y háblate con tus amiguitos. No te pegues con tus amiguitos. No te hables. Yo creo que es bien importante ese miedo, Juan Carlos. Si nosotros no tenemos miedo, volvemos a caer en la zona de confort y nos comenzamos a descuidar. Y dejamos que las medidas las comenzamos a no tomar en cuenta. Entonces yo sí creo que es bueno una cuota de miedo, pero sin caer en lo patológico, en lo enfermizo. Que las personas que comiencen a decir, no, seguro que andas el virus y comenzamos a pensar de que trae el virus por donde quiera y lo ponemos en cuarentena al pobre muchachito y no le hablamos y de largo. O sea, yo creo que todo con medida. Si nosotros guardamos la distancia, cuidamos todas las medidas de siempre andar con el alcohol gel, con la mascarilla. Mantenemos y le enseñamos al niño a cuidarse. Porque me decía a mí un amigo, la pandemia, tu mascarilla y te lavas tus manos, casi siempre por ahí se puede combatir. Pero doctora, ¿cómo le explicamos, cómo llegamos hasta ese niño sin que él crea que es malo? No te juntes mucho a tus amigos. En el bus no les hables mucho separado. ¿Cómo hacemos que el niño entienda que es una pandemia y que no más bien sea como qué? Claro. El problema es que cuando nosotros le ponemos a alguien, Juan Carlos, a veces el niño no entiende el porqué y tenemos que explicarlo, pero de una manera sana. Que el niño no tenga pavor, terror, que no comience con problemas de ansiedad, porque eso se dio mucho al inicio. Muchos niños, muchos adolescentes no podían dormir, se llenaron de ansiedad, de depresión. La gente comenzó a tener problemas de una histeria espantosa. No podían hablar del virus porque estaban llorando, estaban angustiados. Y yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar más. En este momento, y me lo dicen las consultas, tenemos una gran cantidad de gente con unas ansiedades espantosas. O sea, la ansiedad, una vez disparada, puede quedar el resto de la vida en una persona. Y sube la presión. Claro. Te sube el azúcar. Te pasa de todo con una ansiedad. De verdad, doctora, que voy a llevar a un pariente, ¿yo? Sí, y es peligroso porque recordemos que la ansiedad es una moneda de dos caras. La ansiedad, por un lado, que es el nivel de energía exagerado que la persona no puede controlar. Y por el otro lado, la depresión. Cuando cae y comienza a sentir que no tiene ganas de nada, se quiere encerrar, no quiere tener amigos, siente que todo es un caos, la pandemia ya dañó todo lo que era la parte económica del país, ya no hay trabajo y lo vemos todo en negro. Sí. ¿Verdad? Y cuando miramos todo en negro o en oscuro, comenzamos a ver solamente calamidades. Y lo atraemos, porque no hacemos nada por cambiar eso. Entonces es importante que en medio de la situación, con equilibrio, con madurez, con inteligencia emocional, entender que estamos todavía en una situación de riesgo y que hay que cuidarnos. Que tenemos que cuidarnos. Vamos a un corte, doctora. Volvemos a cocinar y seguimos con esa conversación fantástica. Por favor, no se mueva. Muy interesante, mi doctora Bella. Ahí sí me gustó, estamos con una polémica increíble. Gracias por seguir acá. Ahí sí me gustó. Es que es verdad. Nadie haga, es lo que dijo el doctor, debe que me le robé su frase de hoy para siempre. Ok. Si haces lo correcto, te volvés especial. Ok. Entonces, me encantó eso, doctora. No hagas lo que a uno te gusta. Si uno quiere que tu mujer salga con sus amigas, salí con ellas. Pero entonces no puede haber nunca... A veces uno pregunta, a ver, ¿hasta dónde puedo yo permitirle a mi amiga o a mi amigo llegar conmigo? Ok. ¿Hasta dónde? Hasta dónde yo podría evaluar si mi pareja estaría aquí, ¿lo haría? Si no lo haría, si estuviera mi pareja, quiere decir que algo malo está pasando. Entonces, ya mi conciencia me dice, esto no está correcto. O sea, si tu amiga o amigo es igual delante o fuera de tu pareja, quiere decir que él es así. Claro. Que no está viendo él. Y no tiene la maldad. A ella me encantó. Exacto. Pero si ya a mí, yo digo, no, si estaría mi esposo... Porque es diferente cuando estoy yo. Exacto. Si estaría mi esposo, haría esto. No, no lo haría. Entonces no lo haga porque algo malo está haciendo. Y la conciencia es lo más importante. A ver, doctorita. Miren qué lindo. Bella y preciosa aceite de arroz con ajo y romero. Ok. Poco. Ajo. Pescadito sin ajo. Eso lo hacen ustedes. Eso lo hacemos acá en el canal. Así es. Agarramos el aceite de arroz y lo perfumamos. Puede ser romero, puede ser albahaca, puede ser hierbabuena. Hice un gallopinto ayer con un aceite que tengo en la casa que le puse hierbabuena y ajo. Qué rico. Qué delicia, qué delicia. Entonces, ajo, unos dientecitos de ajo. Ok. En láminas, no tiene que ir tan picado. Aquí yo aprendo un montón, chef. ¿Sabe por qué? Porque yo no sé cocinar. Sí me dijo la vez pasada. Pero mire qué fácil, doctora. Ajo, aceite. Entonces, lo más sencillo es más fácil para mí. Fácil, doctora. Un poquito de picante que resalte sabores. Miren qué rico. Un poquito de sazón completo o condimento completo. Vamos a agregar dos pizcas. Romero que perfuma y le da olor. Y la pimienta básica que le da un picante y un tostado perfecto. Vamos a tostar todo eso. Y maduramos, y maduramos, y maduramos. Y lo que vamos a hacer es que ahí solo esperamos que el ajo se dore un poco para que mate ese sabor fuerte que a muchos niños o varones, más que todo, no les guste. Estoy impresionada con lo que platicamos, doctora. Me gustó eso. Me gustó ese tip. Porque ese es un tip, aquí vamos con la curvinita. Ya tenemos condimentado la base. Vamos a hacer dos, porque a mi productora le encanta el marisco. Miren qué rico. Y vamos a condimentar por la parte superior. Sazón completo, ya solo una pizca de cada cosa. Y pimienta. Qué rico. Vamos a ir poniéndole, agregándole, una cucharadita de limón. Qué rico. Vamos a ir poniendo estos vegetales. Esta fue una lata de vegetales. Lo ideal es que usted lo haga en casa, pero aquí por tiempo traje la latita de vegetales. Ok. Pongámoslas a los laditos para que se cocine, se dore un poco. Y lo dejamos. Doctora, me encantó ese tip. Si vos, si la persona es la misma donde sea, casi siempre es porque es real. Exacto. ¿Verdad? Sí. Casi siempre es porque es real. Ahora, ¿cómo va a abordar esta madre de familia? Estamos brincándonos de un tema a otro. Pero. Dígame, dígame, doctora. Disculpa, antes de saltar, porque estábamos hablando de eso. Si una persona, por ejemplo, y eso pasa mucho, ¿verdad? Porque la mayoría de las consultas, por decir, en lo que es la parte, en la consulta psicológica, son problemas de pareja, ¿verdad? Y a veces las personas comienzan a ser diferentes porque dicen, es que mi esposo o mi esposa es súper celoso. Si usted no está feliz, si usted no es usted mismo o usted misma delante de su esposo o su esposa, algo anda mal ahí. Espérese, doctora. Pero hay hombres, conozco hombres, no voy a decir nombres, familiares, gente que quiero. El día de mi boda, por ejemplo. Ok. Hace 12 años. Yo estoy bailando con esta muchacha y mi boda, o sea, mi esposa al lado del gato. Y a él llega a meterse. O sea, ese hombre súper mega celoso que está en un lugar y está viendo por donde está volteando a su mujer. ¿Cuál es la recomendación? Lo llamamos de un psicólogo que aprenda, lo deja o qué hacer para esa mujer que está sufriendo ese acoso. Primero, eso se llama celotipia, es un celo exagerado y patológico, que no es un celo normal de decir, no me gusta amor, mira, sabes que eso no me gustó, mira, me gustaría. Y lo platican, ¿verdad? Es un celo normal. Sí, pero el que ya llega a invadir o a quitar totalmente algún tipo de amistad y lo aísla porque le da miedo de que otra persona le esté enamorando, quiere decir que hay algo ahí que no está bien en la persona. Y muchas veces permitimos ese tipo de relación y después queremos cambiarlo. Si yo sé que me está quitando mi naturaleza, mi normalidad, mi felicidad, mi tranquilidad. Cambiémoslo. Ojo, no es sano. Sí, o le llevamos donde la doctora que lo atienda, ¿verdad? Totalmente. Así es, vamos un corte y volvemos. Aquí estamos, gracias por seguir, gracias por estar acá. Vamos a darle vuelta a esta curvinita. ¿Vale, doctora? Ay, sí, 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 qué rico se ve. A mí se me hubiera hecho una torta ahí. Miren qué delicado que es. Bien fina. Y se usan las manos, aunque no querramos, a veces hay que usarlas. Subimos la llama y agregamos los líquidos, doctora, porque ya quiero crear la salsita que ando buscando. Un poquito más de limón. Vino tinto, puede ser vino blanco. Ok. Y vamos a agregar un ingrediente que yo uso mucho para espesar cuando hago salsas, porque... Venga, doctora, acérquese para que mire. Ya vamos a echar un ojito ahí. Salsita de ostiones. Ok. Ok. Qué rico. La salsa de ostiones no sabe a marisco, no sabe a ostiones. Viene siendo una salsita china. Si ustedes quieren... Sí, un poquito. Un poquito dulceta. Y le da una textura increíble a las salsas. Está rico. Y aquí se siente mejor. ¿Y cómo? Salsa, ¿cómo es esa? De ostiones. ¿Y la encontramos así en el súper? En todos los supermercados. A veces está en inglés, dice Ostersass. Hay de todas las marcas, hay de todas las cosas. Entonces, esa me va a dar también el espesor. Mira, ahí está la salsita. Qué rico. Miren, qué divina. No lo he probado, pero con solo el hecho de que lleva limón, me imagino lo riquísimo que debe ser. Y vamos, como estamos en época de mandarinas, yo he estado usando mandarinas toda la semana. Vamos a poner nada más para adornar. Ya vamos a ir emplatando un poquito. Qué increíble, doctora. He aprendido en media hora. Lo que no sabía. Yo no tengo ese problema. Pero yo creo que sí. Yo no soy celoso. La verdad que nunca me da el motivo. Pero cualquier cosita que a veces no me gustó, tampoco ando metido en la ropa que se pone. Sí, a veces, si uno mira como que algo que tal vez ella no ve. Amor, está muy corto ese chorcito. No es que luego que se lo quite, ya ella sí ya quiere. Claro. Pero le sugiero. Ok. Le sugiero, anda, quítate. Le sugiero, yo creo que no te lo pongas. No hay una aquí. Muchachos, yo me quedo con un sabor que es lo que perdimos. O son ideas mías. Perdimos, ¿verdad? No perdieron nada, hombre. Yo me quedo con un sabor de que perdimos. Pero yo creo que es importante en la relación, ¿verdad? Y la base de toda relación es la confianza, el amor y el respeto. Y eso se logra únicamente con una muy buena comunicación. Si no nos comunicamos de lo que no me gusta o la cosa que no puede. Bueno, si me comuniqué, yo me gusta el chorcito. Mire, yo le digo a ella y le comunico, mira, si vos querés te lo podés ir a quitar. Tenés opciones, le dice él. Y si no, pues no vas a salir. También tenés la opción. Yo nunca esfuerzo a nadie, dice ella. Doctora, no sé, pero siento que perdí de alguna manera. Siento que perdimos, muchachos. No, no, no. Yo creo que todos ganamos cuando tenemos una relación sana, bonita y de mucho respeto. ¿Verdad? Miren qué rico. Esto está de que se pique y se extiende, muchachos. A ver, doctora. Wow, miren, qué belleza. La salsita. Ok. Con vegetales. Miren, miren qué espectáculo. Miren. Creí que iba a quedar blanco, chef. Eso parece, pero no, miren. El vino tinto. Miren qué bonito. A ver, qué belleza. Se ve súper rico. Muchísimas gracias. Qué amable. La esquimita está menos caliente. Sí, porque yo tengo... El centro está más caliente. Yo tengo lengua de hielo. ¿Ok? Con todo se quema. Con cualquier cosa se me quemó. ¿Verdad? Vamos a ver qué tal está. Se va a quemar, doctora. Corte otro pañito más chiquito. Sí. Veo como muy peligrosa la vaina aquí. Ahí está, ahora sí. ¿Usted cree que no me queme? No, no se quema. Yo veo humo ahí. No se quema, doctora. Ay, 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 ay. Mmm, qué exquisito. ¿Cómo está? Está de muerte lenta. ¿Verdad? De... Estamos en la semana del marisco. Curvinitas, deliciosas. Doctora, ¿a dónde la curvinas ubicamos? En Centro de Desarrollo Humano Alba Roni. Pueden buscarme en Facebook o me pueden buscar en Instagram, alba-roni. O me pueden escribir al WhatsApp, 8380-9554, por si acaso quieren alguna cita y pues nos podemos comunicar. Ah, y los miércoles a las 7 de la noche estamos haciendo Facebook Live e Insta Live con temas bien interesantes. Una hora de terapia totalmente gratis para ustedes. ¡Los quiero, los amo! Esto fue noche con sabor. ¡Suscríbete al canal!